La cultura Wari o Wari fue una civilización andina precolombina, es la más importante. Habría sido una cultura militarista y expansiva que conquistó a las culturas vecinas de las regiones altoandinas y costeñas. Obras y características representativas. Moga Chayok, galerías subterráneas utilizadas por enterramientos colectivos. Vega Chayok, lugar donde se encuentran grandes construcciones de viviendas y centros administrativos. Turquesayó, talleres dedicados a la jodería y escultura de turquesa. Canales y acueductos, son sistemas de canales de agua para suministrar a la población y viviendas de Wari. La característica más importante de los Wari fue la construcción de senderos alrededor de todo el Perú. Estos senderos establecieron el ritmo para que los incas construyeran el camino inca que ahora sabemos que fue muy especial y a la vez unieron ese tipo de arquitectura en sus construcciones como podemos ver aquí en el de Piquillacta. En Piquillacta la parte más densa construida del sitio consiste en un recinto rectangular muy grande que contiene la mayor parte. En el sector 1, la parte del sitio que tiene la elevación más alta consta de 81 recintos rectangulares. En el sector 2 es arquitectónicamente la parte más compleja y contiene 124 recintos. En el sector 3 consiste en una plaza grande, 11 estructuras y un grupo de terrazas grandes reconstruidas. En el sector 4 consta de 500 pequeñas habitaciones adosadas. Estos están dispuestos en filas ordenadas que se asemejan a los eslabones de una cadena y se dividen en dos grupos discretos desde la A hasta la E. El grupo A del sector 4 consiste de 48 estructuras. El grupo B consiste en 153 estructuras del tipo E. El grupo C, a diferencia de otros grupos, no está dividida en subgrupos de 4, sino en 5 estructuras cada una. En el grupo B consiste en 35 estructuras del tipo E dividida en dos subgrupos por medio de un bloque arquitectónico que contiene 7 estructuras rectangulares. Y en el grupo E consiste en 149 estructuras del tipo E que también contiene solo una estructura rectangular grande del tipo C. La construcción de los interiores permite poca flexibilidad y también la disposición interior de una estructura a cambio del sitio de las murallas sin el riesgo de una ruptura de las estructuras vecinas. Por eso, como forma, destacamos que son recintos rectangulares con estructuras y estos están cerrados por muros con una altura de 10 metros de altura y 4 metros de ancho. Después de la construcción de las murallas, la etapa final fue la explicación de un estuco grueso de barro y queso. Podemos concluir que los Calahuayes fueron el primer imperio que tenía una estructura de espacionismo gracias a su gran ejército que además su arquitectura se caracterizaba por la independencia de centros urbanos amodallados, bien planificados y utilizados por varios medios para transmitir un diseño uniforme. Pero sus ciudades además eran grandes maestros en la textilidad. Por otro lado, el centro de Piquiacta representa un producto muy complejo en una sociedad muy bien organizada.